1. Enérgica y curiosa. Te caracterizas por ser una persona voluntariosa, activa, creativa, inquieta y naturalmente exploradora. Tratas de mantener siempre una buena actitud y te apasionan y emocionan las cosas nuevas en la vida, ya se trate de un viaje, un nuevo trabajo o hacer parte de un nuevo grupo. Es posible que gran parte de tu tiempo lo pases pensando acerca del futuro, por lo cual podrías llegar a ser una persona un poco ansiosa y preocupada. Tu principal reto es controlar la intensidad de tu vida y tus pensamientos. Una vida más tranquila, más calmada y más ligada a la aquí y ahora, es sin duda, una vida más plena y feliz. 2. Leal y diligente. Te caracterizas por ser una persona amorosa, bondadosa, espiritual y con gran un sentido de compromiso y responsabilidad. Cuando te comprometes con alguien o con algo, intentas cumplir a totalidad con tu compromiso, sin importar lo que tengas que hacer para lograrlo. Eres una persona muy bondadosa e idealista y por momentos la realidad te conmueve. Tu principal reto es aprender a aceptar un poco más la realidad, tal y como se presenta, pues solo de este modo podrás usar tu energía y tu talento para mejorar tu mundo y el mundo de las personas que más quieres. 3. Creativa, noble y sincera. Te caracterizas por ser una persona con una sensibilidad muy desarrollada que te permite observar las particularidades del entorno o compenetrarte y entender muy bien a las demás personas. Esta sensibilidad te ha dotado de un especial don para crear y por esta razón, cada uno de tus espacios o de las cosas que haces llevan impresas tu inconfundible sello personal. Del mismo modo tu sensibilidad y tu honestidad, en algunas ocasiones te juegan una mala pasada y te podrían hacer sentir que las personas no te valoran lo suficiente. Tu principal reto es aprender a aceptarte y valorarte tal y como eres, pues eres una persona maravillosa, así creas que los demás no logran entenderte completamente. Cuando lo hagas, mejorará tu relación contigo mismo y con los demás, pues serás una persona que proyecta felicidad y bienestar. 4. Apasionada y decidida. Te caracterizas por ser una persona con una gran decisión. Cuando quieres algo, siempre encontrarás la manera de obtenerlo y no existe nada ni nadie que te detenga en tu propósito, ni tú mismo. Vives tu vida con mucha fuerza y en algunos casos las personas podrían verte como alguien rudo y en algunos casos intimidante. Tu principal reto es buscar momentos de silencio para renovar tu alma. Si bien, por tu naturaleza es difícil sentarse a meditar, si te vendría bien la práctica de tranquilizarte en silencio, pues de este modo reducirás tu estrés y tendrás más momentos de plenitud y calma. 5. Afable y pacífica. Te caracterizas por ser una persona tranquila, amorosa, bondadosa y con un gran amor por su familia y sus personas más cercanas. En algunos casos podrías llegar a pensar que el mundo es un lugar muy agitado e inseguro y quisieras abstraerte y crear un espacio de paz y tranquilidad para ti y los tuyos. Por tu forma de ser, podrías resultar muy condescendiente con los demás y en este sentido, tu principal reto es aprende el valor de la palabra no. Es normal que no desees desilusionar a los demás, pero cuando te propongan algo que no te gusta, es preferible presentar tu punto de vista de manera inmediata en lugar de aceptar en silencio y lamentarlo después. 6. Constante e idealista. Te caracterizas por ser una persona ordenada, meticulosa y comprometida con hacer las cosas bien desde la primera vez. Podrías llegar a pensar constantemente que si deseas que las cosas salgan bien, es mejor hacerlas tú mismo, al mismo tiempo que te podría llegar a frustrar el conformismo de los demás. Sientes la necesidad de reformar lo que crees que no está bien hecho lo cual te podría llevar a experimentar episodios de insatisfacción. Tu principal reto es ser consciente de tu tendencia a trabajar más allá de tus límites. Está claro que tus proyectos son importantes, pero no puedes continuar con claridad y eficiencia si no descansas o renuevas tu energía.